Sí, es verdad que ya he dicho varias veces que un Barça con Messi es un mejor equipo porque es el mejor jugador del mundo y sobre todo su creatividad en la última parte de crear oportunidades y además tener la efectividad es importantísimo. Yo creo que ya está demostrando desde muchos años y hoy también en una media hora y 35 minutos de partida ha demostrado que es un jugador vital para este equipo.